Sin peces gordos de la política, pero con elementos policíacos o funcionarios de Procuración de Justicia vinculados a proceso, es como cierra el año 2020 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Jalisco. El fiscal, Gerardo de la Cruz, señaló que si bien con la pandemia se frenaron algunos procesos, aprovecharon para integrar carpetas de investigación y hasta ahora hay 24 personas detenidas o vinculadas a proceso. Puedo decirles que hemos tenido 17 audiencias iniciales, donde derivado de esas audiencias tenemos a 24 personas, por lo menos 24 servidores públicos ya vinculados a procesos, 8 de los cuales se solicitó también la suspensión de sus labores, hasta en tanto se resuelva su situación legal de manera definitiva. Y entre estos casos que presentamos hay algunos que llamaron la atención, hay algunos que podemos decir que fueron de alguna manera mediáticos. Podemos hablar del caso de Liliana, esta joven uisrarica, que finalmente su muerte se presentó como un suicidio, pero que a la larga, después de investigación que practicamos tanto la Fiscalía Especializada como la Fiscalía del Estado, pues se pudo acreditar que no se trató de un suicidio, sino que en realidad era un feminicidio. Otros vinculados son un grupo de policías municipales de Cuquío y otros elementos en Sayula por supuestamente entorpecer labores de militares, dijo. También se refirió a las detenciones arbitrarias a inocentes por parte de elementos de la Fiscalía Estatal el 5 de junio de 2020, durante las manifestaciones para exigir justicia por el asesinato del joven Giovanni López. Con independencia de que nos trajimos dos de las carpetas que se habían iniciado en Fiscalía del Estado, nosotros abrimos después otras dos carpetas también, una relacionada con esos hechos y otra que nos lleva al origen de esto, que nos lleva precisamente a analizar desde cómo se da la detención y muerte de Giovanni, a quien ha sido muy publicitado en medios. En relación a esto, nosotros identificamos a nueve elementos, entre ellos algunos mandos de la Policía Investigadora y hemos presentado varios ante el juez. Uno de ellos incluso permanece en prisión. Otro que también estuvo en prisión preventiva finalmente obtuvo una suspensión condicional del proceso, que es una de las salidas que permite el actual sistema acusatorio adversarial. Tenemos a otros precisamente vinculados y separados del cargo. Admitió, sin embargo, que en casos de presunta corrupción política no hay detenidos y explicó que solo han perdido rounds de una pelea larga. Otros asuntos que llamaron la atención, que empezaron el año pasado, pero que ese año fueron todavía siendo atendidos, el caso de algunos ex secretarios de CEDIS específicamente. Vamos, recuerden cómo los tuvimos vinculados, inclusive a uno de ellos en prisión preventiva, pero después ellos ganan apelaciones. Esto no quedó así. Cuando ellos ganan apelación no terminó con esto, sino que nosotros seguimos trabajando o un amparo de por medio, amparo que ganamos y que en consecuencia esa libertad que se obtuvo con la apelación está en este momento subyudis, está suspendida. ¿Por qué? Porque el amparo que se obtuvo fue con la finalidad de que se volviera a resolver su situación jurídica. En ese momento estamos enfrentando un proceso de un recurso de revisión. Entre estos casos están los del exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, los exsecretarios de Desarrollo Social, Miguel Castro y Salvador Rizo. Se han tenido 17 audiencias iniciales con servidores públicos y faltan otras 23 por desahogarse, en las cuales, por cierto, formularán imputaciones. Para Señal Informativa, Julio Ríos.